¡A la one! ¡A la two! ¡A la one, two, three! ¡Bienvenido! ¡Vagamundo! ¡Y vagamundazas! ¿Qué es el boy que se pide en la casa? ¿Qué es lo Kentucky? ¡Fried Chicken! Ya ustedes saben qué es lo que es, el negro que te lo va a hacer a lo oscuro, el duro de los duros, el fuerte de los fuertes, el que se acostó con tu tía. A.K.A. Your uncle. Negro, ¿qué tú me tienes? Hoy te tengo, C.N.C.O. Pretend, live performance en el vivo Lyft. I only love you in the middle of the night. Aquí viene la ración por ahí. But let's not pretend que a ti no te gusta suscribirte a este canal. Vas a seguir. Let's not pretend que tú no quieres darle like a este video. Y let's pretend que tú no le vas a dar a la campanita. Vas a seguir. Hazlo todo, que estamos aquí. Reacionando, aquí we go. Vas a seguir. I only love you in the middle of the night. That's when you're on my mind. Every time I get the feeling I can't fight. And I know it just ain't right. I want to get better than I'm trying. Para que se estén dentro de mi piel. Yo, pero este chamaquito, bro. Él ha mejorado muchísimo, bro. Yo he el pimienta, yo he el pimienta. Me está gustando el flow que están haciendo con la cámara. Que están yendo de una persona a la otra. Really nice, really nice. El tío, his jacket is nice, too. That's a nice jacket. Si tienen el link para allá, que me lo mandan también. Tal vez es vacío, date sin condición. Con la extradición, ya my amor. Oye, pero el Zabdi. Es duro. Zabdi es duro en la guitarra. Es duro. Lo he visto con el piano también los otros días. That's when you're on my mind. Every time I get the feeling I can't fight. And you know it just ain't right. I want to get better than otra vez. I get the time to end up in my mind. Pero, ¿y, Eric? ¿Dónde está? Pero allá en la guitarra. Oh, allá. Lo tienen allí contigo. Siempre lo tienen botado. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Hey. Oh, I like that turtleneck thing that's going on. Está duro, está duro, está duro. Yo, la entrada de él en la canción, es duro. Es duro, eh. Es duro, es. Demasiada dura, demasiada dura. Pero ya lo movían ahí, ¿no, verdad? Porque él estaba un poquito más apartado del grupo Sí, lo metían para adelante I only know you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can't fight You know, you just stay right I'll poder desprenderte otra vez Para que estas tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él Porque no, I'll just stay Pa, 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 pa Pa, 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 pa Eric Dura, la guitarra, también Pa, 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 pa ¿Tú te recuerdas el video que vimos? Cuando yo creo que Eric Y Zabdiel Y Zabdiel Zabdiel le estaba poniendo la note Y él tocaba la guitarra That was really tough, that was really tough Pa, 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 pa Oye, lo que viene ahora es el fuego, el mejor, dale. No, 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 no. Yo, pero Zabdi le mete duro el beatbox. Duro, duro. Yo, yo no sabía que Zabdi le mete así, así, beatbox. Yo creo que lo vi una vez dando el beatbox, pero ahí le metió durísimo. Mi gente, pero si usted quiere que nosotros reaccionemos a un video específico, lo único que tiene que hacer es ir a nuestra descripción, ir a nuestros Instagrams y enviarnos un link del video que usted quiere que nosotros reaccionemos. Mi Instagram es atnegrosparty. Yo soy Cristian Films. Y esto es A lo Oscuro. Que ve. ¡Sia! 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 ¡Sia!